Envían a la cárcel de Obrajes a la exalcaldesa de El Alto, la señora Soledad Chapetón. Esta exautoridad está acusada de los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y también por malversación de fondos. El juez ha determinado la detención preventiva de un mes para esta ciudadana. Con la medida extrema de la detención preventiva en contra de la imputada Carmen Soledad Chapetón Tancara. Impone que la presente causa se va a tramitar con la medida extrema de la detención preventiva en contra de la imputada Carmen Soledad Chapetón Tancara. En el Centro de Administración Femenina de Obrajes de la Ciudad de La Paz, en una población separada de quienes cumplen sentencia condenatoria. Nosotros vamos a interponer una apelación incidental porque consideramos que la medida adoptada por la autoridad jurisdiccional es mínima. No nos convence a nosotros la detención preventiva de un mes. Mínimamente debieron haber dado seis meses de detención preventiva. Me ha combinado el señor juez para que se haga una autoprocesal de investigación para en un mes. Estamos en etapa de investigación y en etapa preparatoria vamos a determinar la verdad histórica de los hechos. Y eso es lo que se va a investigar, si ha cumplido o no ha cumplido la señora Chapetón. En relación, dice que no se debe transferir para otros usos.